¡Hola a todos, Curios YouTube! Soy Jackal y hoy os traigo un vídeo muy especial sobre Kingdom. Es un quiz que constará de 40 preguntas con 4 posibles respuestas y únicamente una correcta. Las preguntas estarán repartidas en 4 niveles de dificultad, fácil, medio, difícil y Dios. Por último, como sabréis, leo Kingdom con los nombres en chino, por lo tanto leeré las preguntas así. Sin embargo, podéis ver que entre paréntesis se encuentra la traducción al japonés, así que espero que podáis realizar el quiz independientemente de la traducción que consumáis. Dicho esto, ¡que comience el examen! Nivel fácil El último de los antiguos grandes generales de Qing fue... A. Liao B. Biao Gong C. Wang Ki D. Chang Wen Yun C. Wang Ki Lian Po A. Un dragón celestial de Wei B. Un gran general de Qing C. Una de las tres grandes devas de Sao D. Un gran general de Han C. Una de las tres grandes devas de Sao Tras huir de Handan, Limu y su grupo buscan asilo de parte de... A. Simashan B. Ordo C. Hussein D. Gu Fengmin A. Simashan El rey Yang de Qi es aficionado a comer... A. Rana B. Escorpiones C. Arañas D. Serpientes D. Serpientes ¿Quién acaba finalmente con el líder de los Quan Ron, Rosso? A. Danto B. Duan He C. Bajío D. Bi D. Bi ¿Cuál es la tercera facción de Shang Yang capaz de rivalizar con el poder de la facción del rey y el poder de la facción de Lu Bu Wei? A. El harén real B. Los eruditos que Chen Yao había encarcelado cuando gobernó C. El gremio de comerciantes D. El ejército de Wang Ki A. El harén real ¿Qué refuerzos de Qin llegaron a Sui e impidieron que el ejército de coalición los derrotara? A. El ejército de Wang Ki B. El ejército de Duan He C. El ejército de Wang Yang D. El ejército de Wang Yi B. El ejército de Duan He ¿Quién le pone el nombre de Fei Xin a la unidad de Xin? A. El rey Shen B. Wang Ki C. Biao Gong D. Yang Wen Yun B. Wang Ki ¿Qué gran general es asesinado por Pang Nguan justo antes de conquistar su ciudad número 100? A. Meng Ao B. Wang Ki C. Liao D. Biao Gong C. Liao C. Liao ¿Qué personaje conocía a Piao y a Xin desde que eran pequeños? A. Son Tzu B. Wei Ping C. Yuan D. Wang Ki B. Wei Ping Nivel medio ¿Cómo se conocía al bisabuelo de Xin, el rey Shao? A. El rey bondadoso B. El rey extraño de Qin C. El rey loco D. El dios de la guerra D. El dios de la guerra La batalla entre Qin y Zhao que generó un odio infinito en la población de Zhao fue A. La batalla de Ma Shan B. La batalla del paso Hangu C. La batalla de Chang Ping D. La batalla de las planicies de Suhae C. La batalla de Chang Ping ¿Cuál es el nombre de los dos hermanos arqueros que se incorporaron a la unidad Feixin? A. Ren y Gandou B. Ren y Dan C. Gandou y An D. An y Dan ¿Qué pasó con Chun Shen Yun, el primer ministro de Chu? A. Lo ejecutan tras su derrota con el ejército de coalición B. Lo asesinan hombres contratados por Li Yuan C. Gua Lin lo obliga a dimitir D. Lo exilian a un estado extranjero por su derrota en el paso Hangu B. Lo asesinan hombres contratados por Li Yuan ¿Qué hace el rey Daoxian de Zhao cuando su hijo le dice que por favor libere a Limu? A. Morderle y arrancarle un trozo de oreja B. Amputarle los dedos de la mano derecha C. Mandar a encarcelarlo tras darle un puñetazo D. Sonreír y escupirle a la cara A. Morderle y arrancarle un trozo de oreja ¿Cuál era el apodo con el que se conocía a Wang Qin? A. Carmen de Mairena B. El general más poderoso de Qin C. El perro del rey Zhao D. El ave extraña de Qin D. El ave extraña de Qin ¿Cómo termina Lu Bu Wei? A. Finge su muerte y se va a recorrer el mundo B. Se suicida y deja una nota para Qin C. Muere intentando rebelarse contra Qin D. Muere por una enfermedad A. Finge su muerte y se va a recorrer el mundo ¿Quién frustra los planes de Wallin para abrir las puertas de Qin en el paso Hangu? A. Men Ao B. Juan Yi C. Ten D. Guanyang D. Guanyang ¿Qué les entrega Qin a cada uno de los seis nuevos grandes generales? A. Una flor como símbolo de confianza B. Seis onzas de oro puro C. El ala dorada de una golondrina D. Una medalla donde indicaba sus méritos C. El ala dorada de una golondrina ¿Cuál es el nombre de la hija de Zen? A. Lei B. Li C. Liao D. Lin B. Li Nivel difícil En su primera batalla, Qin pasa de ser un soldado normal a volverse A. Comandante de 20 hombres B. Comandante de 1000 hombres C. Comandante de 100 hombres D. Comandante de 500 hombres C. Comandante de 100 hombres Luan Meipo es un general del estado de A. Chu B. Sao C. Wei D. Han C. Comandante de 100 hombres Wei ¿Qué hombre traicionó a la reina madre Y la vendió al príncipe Jin Jiren? El padre de Zen A. El príncipe de Sao B. Lu Bu Wei C. Su padre D. Lao Ai B. Lu Bu Wei ¿Quién dirige el estado de Chu Tras el asesinato de Chun Shen Yun? A. El rey de Chu B. La reina consorte de Chu C. Gua Lin y Li Yuan D. Li Yuan C. Gua Lin y Li Yuan C. Gua Lin y Li Yuan ¿Cuál de los siguientes personajes no fue asesinado por Pan Nguan? A. Biao Gong B. Song Su C. Gu Hai D. El abuelo de Men Tian B. Song Su ¿Cómo muere Chen Yao, el hermano del rey? A. Yendo a salvar a su esposa Liu Yi en Tun Liu B. En la rebelión contra Zen en Xiangyang C. Decapitado tras su rebelión por Wang Qi D. Yendo a defender Sui junto a Zen A. Yendo a salvar a su esposa Liu Yi en Tun Liu Zuxia era hija biológica de A. Un mercader bondadoso B. No se nos dice C. Un desertor de Sao D. Un vendedor de armaduras B. No se nos dice La espada de Qian Lei se llama A. Lu Sewi B. Baifen C. Yu Liang D. Molun A. Lu Sewi ¿Qué hace el gobernante de Ye cuando ésta finalmente sucumbe por la falta de comida? A. Le pide a su general que lo ejecute B. Intenta huir con un pequeño destacamento hacia Handan C. Carga contra Wang Yi con el fin de matarlo D. Suicidarse tirándose de lo alto de la torre D. Suicidarse tirándose de lo alto de la torre ¿Qué personaje ayudó a Heliao Diao para que se volviera una estratega? A. Qian Lei B. Xin C. Bi D. Zen A. Qian Lei ¿Qué dos generales de Shenhu fueron traicionados por sus respectivas ciudades? A. Qian Dou Yun y Man Yu B. Qian Dou Yun y Shou Huan C. Shou Huan y Shuang Zhou D. Shuang Zhou y Man Yu A. Kian Dou Yun y Man Yu El último combate que tuvieron Piao y Xin valía por dos victorias. ¿Cuál es el resultado de éste? A. Xin derrota a Piao y empata el marcador B. Xin lo pierde debido a la aparición de Chang Wen Yun C. No se nos dice el resultado D. Tras golpearse ambos en la cabeza, lo dejan en un empate C. No se nos dice el resultado ¿Cuántos días duró la batalla de las planicies de Suhae? A. Doce días B. Trece días C. Catorce días D. Quince días D. Quince días La espada maldita de Shang Yi se llama A. Espada Moyen B. Espada Mu Hai C. Espada Mon Yu D. Espada Sonse D. Espada Sonse A. Espada Moyen ¿Cómo sabía Duan He que Sao tenía otro ejército previamente a la batalla de Mashang? A. Habían acabado con todos los bárbaros del oeste de Sao B. Habían interrogado a un emisario de Sao C. Se lo encontraron C. Se lo encontraron de camino a Mashang D. El vidente de los hombres de las montañas lo predijo A. Habían acabado con todos los bárbaros del oeste de Sao A. Habían acabado con todos los bárbaros del oeste de Sao ¿Qué gran general es el responsable de la masacre de Chang Ping? A. Wang He B. Sima Kuo C. Bai Ki D. Hu Shan C. Bai Ki Las palabras de qué persona impiden que Xin mate al comandante de mil hombres que está violando y matando ciudadanos de Huey A. Yuan B. Meng Tian C. Wei Ping D. He Liao Diao B. Meng Tian ¿Por qué Chun Shen Yun pone a Walling como comandante del segundo ejército de Chu en la batalla de coalición? A. Porque lo asesora en el control del país y conoce sus capacidades B. Por su fuerza comparable a la de Han Ming C. Porque es una genio para la guerra D. Por sus grandes problemas de personalidad C. Porque es una genio para la guerra En la batalla de coalición del paso Han Wu ¿Quién fue el primer general que se lanzó a por los enemigos? A. Ordo B. Meng Wu C. Han Ming D. Biao Gong D. Biao Gong Limu y Pan Nuang son parte de las tres grandes debas de Sao ¿Cuál es el nombre de la tercera gran deba actual? A. Lian Po B. Simashan C. No se nos dice D. Jose C. No se nos dice C. No se nos dice C. Comandante de 100 hombres C. Comandante de 1000 hombres C. Comandante de 5000 hombres C. Comandante de 5000 hombres C. Gran general bajo los cielos C. Y por último C. Para aquellos que lo sabéis todo de Kingdom C. Guanky C. ¿Qué rango habéis obtenido? C. No me seáis tramposos C. Y dejádmelo abajo en los comentarios C. Así puedo ver realmente C. Cuanto de Kingdom sabéis C. Si os ha gustado el vídeo C. Y queréis otro como este en el futuro C. Dadle like y compartidlo C. Así puedo ver si de verdad C. Ha merecido la pena C. Muchísimas gracias por ver el vídeo C. Y nos vemos en la próxima C. Bye C. Y nos vemos en la próxima